y amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal hoy estamos aquí aquí con los pollitos y se van a preguntar no por qué están los pollos juntos porque los pollitos de raza pone ahora porque los pollitos de raza pone ahora están juntos con los pollos de engorde y porque los pollos de engorde están juntos con los pollos de raza pone ahora pues muy fácil venimos por esta parte y está limpio y amigos como están viendo estoy haciendo una limpieza una pequeña limpieza como hoy día sábado voy a limpiar no aprovechar siempre les dije no es muy importante y fundamental mantener limpio el corral para eso pues ya aquí como está el corral están viendo acá están los pollitos los pasé allá un rato para limpiar acá y una vez que termino hacer la limpieza acá voy a pasar a los pollitos de allá para acá para poder limpiar allá así que ya saben mantener limpio el gallinero es importante no muy importante muy fundamental si uno quiere tener éxito criando gallinas ya que si no se van a llevar a enfermar y pues lo que no queremos es que los pollitos se deben enfermar así que amigos y amigas si ustedes tienen gallinas les recomiendo limpiar una vez por semana en caso de que no tengan tiempo en caso de que tengan tiempo pues limpiar dos veces por semana o las veces que ustedes puedan no porque a veces uno como cualquier otra persona ocupado en su día a día trabaja estudia hace sus quehaceres cotidianas lo que a diario uno entonces como uno hace eso pues a veces no tiene tiempo no solo viene a dar comer a las gallinas cambia su aguita y ves si está en todo viento o en orden entonces ahí si estás ocupado yo creo que una vez por semana darte un pequeño tiempo y listo amigos con eso quedaría bien la limpieza en tu gallinero pero saben cuál es la mejor recomendación yo le recomiendo bastante poner a serrín en ellos el costal es más trabajoso más tedioso más fastidioso no ya si se dan cuenta yo por acá saqué el costal y ahora este costal lo tengo que lavar tengo que esperar a que seca y luego nuevamente tenderlo acá no por eso les digo es un poco más complicado con el costal pero de todos modos si ustedes no consiguen viruta o serrín que lo pueden conseguir en una lo pueden conseguir en una carpintería podrían usar el costal no como uno como una última opción pero la viruta es mucho más recomendable amigos así que ya saben no yo ahorita termino de hacer la limpieza y voy a seguir alimentando los pollitos a las gallinas les mando un abrazo les mando este dos abrazos y les mando tres abrazos así que amigos nos estamos viendo más tarde ya yo avanzaré con la limpieza y ustedes también en este fin de semana no sean cochinos y les mando un abrazo saludos saben que los quiero mucho chau